Ella es Regina, una mujer como tú, madre y esposa. Una mujer valiente que no se dejará vencer ante la corrupción y el juego sucio de su propia familia. Pero ella no está sola. Cuenta con el apoyo de Gerardo, que será su aliento para salir adelante y en quien encontrará el amor y la fuerza para dirigir el destino de una nación. Porque ella es la candidata. Protagonizada por Silvia Navarro, Rafael Sánchez Navarro, Víctor González, Susana González, Elena Rojo, Nailea Norbe, Ari Tench y un gran elenco. Una historia inédita que no podrás dejar de ver. La candidata, lunes a viernes, 9 de la noche.